Después de toda la coronación que ha sido todo un evento, señoras y señores, la verdad es que ha sido todo un evento, todo un protocolo, algo muy sublime, algo muy bien organizado, pues seguimos con esto porque ustedes saben que acá nosotros desglosamos todo, principalmente lo que está pasando alrededor de los temas en tendencia de las familias reales y de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Les cuento que hoy es el Big Lunch del Coronation Big Lunch, el gran almuerzo de la coronación o post coronación donde muchas personas se han reunido para compartir almuerzos. Estas personas se han ganado, muchos de ellos, entradas gratis para poder compartir con otras personas, pero la gran sorpresa es que los príncipes de Gales han estado, como todas las relaciones públicas, han estado allí desde temprano. Allá se aparecieron Catherine y William, hermosos como siempre y a juego, con una ropa a juego. Catherine con una chaqueta con un blazer azul claro y una como una camiseta por debajo blanca, pantalones negros o azul oscuros, no me pude fijar muy bien y unos tenis blancos y el cabello liso y suelto. Además, su esposo con una chaqueta azul oscura, una camisa como azul clarito por debajo. Estaban los dos sonriendo, hablando con toda la gente, estaban hablando con todo el público y varias cosas pasaron allí. Varias cosas pasaron alrededor de esto, donde se encontraron con algunos fans que estaban así como muy nerviosos y todo eso. Y además, qué está pasando en Montecito después que Harry tomara ese avión, qué avión tomó, cómo llegó, qué pasó allí, cómo es la fiesta de Archie y quiénes han sido los invitados. Todo esto lo tenemos en este vídeo, porque ya sabes que nosotros acá desglosamos todo. Y como siempre te pido que te suscribas a este canal, que mandes este vídeo a amigos que sabes que les gustan este tipo de temas. Pues como digo, las personas están súper emocionadas hoy en el almuerzo de la coronación, que se ha hecho así como a grandes rasgos, en grandes cantidades, mucha comida. Yo pensaba que era algo como más limitado, pero miren las fotos, señores y señores. No es cualquier almuerzo. Allí hay unas comidas impresionantes, una cosa de chef. No es que hay, sí, allá hay hamburguesa en la esquina, allá hay un poco de quiche en la otra esquina. Hay como de todo para todo el mundo. Es una actividad familiar donde hay muchas personas. Katherine y William estaban compartiendo. Dentro de ese interín se encontraron con una niña que estaba llorando a cántaros. Yo no sé si estaba llorando porque estaba emocionada de ver a Katherine o estaba llorando por otra situación, pero una niña no máximo de seis, siete años. Entonces Katherine le ofreció un abrazo porque estaba llorando. Entonces se abrazaron y fue un momento muy bonito. A mí se me agarraron los ojos porque es que a mí me da como una cosa, como los niños así, como tan inocentes, como con el corazón tan abierto. Entonces Katherine, como una madre al fin, obviamente, sintió ese deseo y le preguntó, ¿quieres que te dé un abrazo? Y la niña le dio, sí, damos un abrazo, Katherine. Y bueno, le dieron un abrazo a la niña y se fundieron un abrazo. Luego, unos momentos después, William estuvo hablando con la niña que ya como que había sacado ese sentimiento de su pecho y pues habló con ella un momentito. También hablaron con varias personas, les dedicaron tiempo porque generalmente ellos están entrando y saliendo a alguna actividad. Hablan con la gente. Hola, Adriana, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ay, sí, muy bien. Bueno, me voy que tengo que entrar. Ahora ellos se dedicaron a agradecerles a la gente por estar allí, por celebrar con ellos la coronación. Esto no se hace todos los días, esto no pasa todos los días. Y también hay un concierto que va a pasar un poco más tarde, donde va a estar Katy Perry, Lionel Richie, Andrea Bocelli, entre otros, como ya les había comentado antes. Así es que no pueden decir que nosotros no les hemos dicho todos los detalles de todo lo que está pasando en estos días en la coronación. Las princesas de York no se quedan atrás. Beatriz y Eugenia andan por ahí también tomándose fotos. Ahora, hay una foto que a mí me ha resultado un poco graciosa porque ya saben que Eugenia está embarazada y estaba tratando de tomarse una foto con una niña allí pequeñita, pero la cara de Eugenia es impresionante porque es como, ay, sí, estoy tomándome la foto, pero no me puedo bajar con esta barriga. Dios mío, no puedo bajarme. Y ella está, me imagino que haciendo un gran esfuerzo porque ya el embarazo se le nota que está un poco avanzado, pero si ellas también están compartiendo, me imagino, no vi a los tuques de Edimburgo, me imagino que andan por allí también los tuques de Edimburgo y me imagino que están cansados porque luego de la coronación ellos tuvieron un almuerzo privado y me imagino que entre cuentos, entre fotos familiares íntimas y todo lo demás y todos los comentarios, me imagino, y todo lo que había que hablar de que si Harry estaba, que si esto, que aquello, me imagino que ellos estuvieron un buen rato allí mientras el resto de los invitados, que ya había estado el día anterior en su día de una cena, una recepción que les tenía el Rey Carlos III, pues ya habían disfrutado bastante. Me imagino que ellos disfrutaron mucho porque ya cuando no está la prensa, las fotos, la gente preguntándole cosas, ellos pueden ser ellos mismos y pues disfrutar, reírse. Algo muy curioso que a mí me pareció de la coronación, ya saben que Mike Tyndall y su esposa Sarah Tyndall siempre están como que sonriendo y hablando con todo el mundo. No los vi interactuar a pesar de que estaban delante de Harry, caminando delante de Harry y se sentaron detrás de Harry, o sea, la fila número cuatro, la cuarta fila. No vi a Sarah Tyndall haciéndole mucha cosa a Harry. En un momento la princesa Anna sí se acercó y se vio que Harry le sonrió, pero recuerden que ella obviamente tenía a su hija, que es Sarah Tyndall, está detrás de Harry. En un momento ella habló con Harry. Hola, Harry, ¿qué tal? Yo creo que fue la única persona como de los miembros más mayores que habló con Harry, o sea, que se haya visto en cámara, puede ser que les hayan hablado antes, pero no hubo tiempo porque la verdad que fue que él llegó, literalmente se sentó allí y se fue. Y hablando de Harry, ya se ha tenido la información de la aerolínea de British Airways, donde Harry supuestamente llegó a Montecito, California, y llegó como a las 7.30 de la noche, pero el personal cuando habló con Telegraph no quisieron dar más detalles porque tienen un acuerdo de confidencialidad. Obviamente allí si alguien, algún pasajero, alguien tiene que dar algún detalle, qué estaba haciendo Harry allí dentro, cuántas veces fue al baño dentro del avión y todo eso, me imagino, porque es un vuelo bastante largo, bastante largo. O sea, que si él salió de allá, como a eso de las 4 de la tarde, ya en Estados Unidos, Montecito, California, o sea, ya era como a las 7 de la noche, pero el trayecto es bastante largo, 10, 11 horas, 9 horas, qué sé yo. Entonces yo me imagino que llevo súper cansado porque allá había una celebración, señoras y señores. También un insider, según ha dicho Express, este insider ha comentado de que había una lista de personas famosas que iban a asistir o que estaban invitados a la fiesta de Archie. Pero ¿quiénes eran estos famosos? Ya saben que hay una lista como muy reducida de personas con las que ellos siempre interactúan. Dentro de ellas, Ellen DeGeneres con la esposa. También estarían Serena Williams, que está esperando su segundo hijo. Supuestamente Oprah Winfrey, que nunca se queda, Oprah Winfrey siempre está. Pero lo que me sorprendió fue que supuestamente Katy Perry y su esposo Bloom estaban invitados. Sin embargo, no sé si Meghan Markle sabía de que Katy Perry iba a asistir a la coronación. Y no solamente la coronación, va a cantar en el concierto después de la coronación, o sea, hoy. Y no solamente eso, sino que Katy Perry es amiga del Rey Carlos III y Katy Perry está al frente embajada, embajadora de una institución, de una organización del Rey Carlos III. Por lo tanto, ella, obvio, le iba a dar mucha prioridad a esto porque es un evento muy interesante, muy importante, más que ir a la fiesta de un niño de cuatro años. Y bueno, de último minuto, señoras y señores, el Rey Carlos III por fin cumplió el sueño de Harry y Meghan. Hizo un brindis, un brindis privado en el almuerzo, donde él dijo lo siguiente, para ti, mi nieto, donde quiera que estés. Y ustedes se preguntarán, ¿pero cómo es esto posible? Claro, y además hay insiders y todo esto, que ustedes saben que todos los sacan a la luz. Eso fue parte del acuerdo. De hecho, se había dicho esto antes de que eso era parte del acuerdo para que Harry pudiera asistir a su coronación. Y eso fue lo que pasó. De hecho, él dedicó esas palabras a su nieto. A uno le parecería extraño, pero no es su abuelo, señores y señores. Antes que él sea un rey, antes de tener un título nobiliario, es el padre, es el abuelo. Entonces, sea lo que sea, hay un lazo muy estrecho. Y pues eso pasa, aunque es muy difícil con su hermano, con otros miembros de la familia real. Pero su abuelo cumplió con la promesa que le había hecho a Harry. Y sigo pensando que Harry y Meghan lo hicieron de esa manera como para diferenciar las cosas y continuar con su camino. Porque de haber querido, hubiesen ido al Reino Unido y hubiesen celebrado el cumpleaños en su momento, en su ambiente. Pero ellos sabían y fueron advertidos de que no, no convenía. ¿Por qué razón? Porque de haberlo hecho, ellos no estaban invitados ya a nada. Porque obviamente, no sé si fue porque ellos declinaron desde el principio de que no, miren, nosotros no vamos a participar de nada. Y segundo, porque ya la gente no quería tener ningún tipo de interacción. Para mí fue muy extraño, como les dije en un video anterior, como que William se sentó ahí, señoras y señores. Y sí, se había advertido. Y mucha gente decía, ay, esos insiders, eso no es al 100%. Esos son gente que se ponen a comentar, señoras y señores, los insiders lo habían dicho. Que Harry va a encontrar un bloc de hielo en William. Que Harry no iba a tener una interacción con William porque William no quería hablar con Harry, no lo quería ni ver. Y así mismo se evidenció. Se sentaron ahí mismo y ni él ni Catherine voltearon la mirada a ver a William. Ni siquiera para decir como protocolarmente, hola. Hola, ¿qué tal, amigo? Hola, ¿qué tal? Desconocido. No, ellos se sentaron con un bloc de hielo. Los niños estaban ahí, señoras y señores. Ustedes saben que los niños son como muy, ay, mira, tío, Harry. No, esos niños se sentaron ahí, no tuvieron interacción con el tío y todo pasó así. Bueno, pues entonces ellos celebraron, mandaron un supuesto correo diciendo, ay, que cuéntenme si sus hijos son intolerantes a la lactosa, que si son intolerantes al gluten, que si son intolerantes al maíz, que si son GMO, que si hay animales helados. Y que para los adultos solamente había mucha ensalada para los adultos. Nada de alcohol, nada de que hay una cosita frita por aquí, un quiche por allí. No, solamente usted va a asistir a la fiesta de Archip. Usted lo que va a tener es mucha ensalada y más nada. Pues eso fue lo que pasó con ellos. Y bueno, ustedes que piensan de todo esto, vamos a estar pendientes de otros detalles de lo que está pasando por allá en el Reino Unido. Yo soy Adriana Hernández y esto es tal como es. ¡Gracias!